Es muy lindo que se reconozca el esfuerzo que hace uno todos los días, y más en atletismo, que por ahí no es un deporte que se conozca mucho y que se sepa lo que se hace, generalmente es más fútbol o hockey, es lo más conocido en general, en todos lados. Incluyendo en el mismo mundial, veíamos los primeros días del mundial de atletismo que se estaba realizando en Doha, ahora hace una semana, los primeros días no había gente, eran solamente los entrenadores, atletas y familia. Ya los últimos dos días creo que sí se llenó un poco el estadio, pero es un mundial de atletismo, están los mejores deportistas, debería estar lleno todos los días. Pero bueno, es lo que pasa, por ahí falta un poco más de conocimiento de otros deportes, no solo atletismo, hay un montón de deportes que por ahí no tenemos ni idea que se realizan, así que que reconozcan el esfuerzo es algo muy lindo. La verdad que hay muy buen nivel de deportistas y de atletas acá en San Rafael y eso habla bien, deberían aprovechar muchos chicos y empezar a entrenar, quizás son muy buenos también y no lo saben. La verdad que fue un año muy bueno, donde pude mejorar mi marca personal y además, bueno, fui a mi primer sudamericano de mayores y logramos obtener una medalla de bronce con el equipo de la aposta 4x100, que no se obtenía medalla a nivel sudamericano hacía 22 años en la Argentina, así que fue un gran logro y nada, muy contenta porque mi primer sudamericano de mayores obtener una medalla fue muy lindo, así que nada, seguimos para tratar de mejorar marcas y buscar otros podios personales. Por ahora estamos en vista de lo que es el sudamericano indoor en fines de enero del 2020 y bueno, ahora me estoy recuperando porque este fin de semana iba a estar compitiendo en Buenos Aires, pero el viernes pasado sufrí apendicitis y me operaron de urgencia, así que bueno, por eso no pude ir a competir y ahora estoy haciendo la recuperación para volver a entrenar y llegar en forma al sudamericano.